Me gusta el verde de los campos donde mi madre nació También me gusta el verde de los billetes de vente La recurrente en las fiestas llega dos horas después No soporto cuando el diario no llega temprano Será, será, será que aquí me da lo mismo, me da igual Si hablo el inglés con acento ritual Será que no me importa, quién le importa, no pueda vergonzar Si te pasa en la estatua de la libertad, si votas perfeo, votas popular Será que aquí no cambiaría nada, no cambiará nada Será, será, será que a mí ya todo me da igual Seguro sé de dónde vengo, pero no a dónde voy Llegaré al cielo si me expulsan del infierno Soy en contra del abuso al sexo femenino Por eso desde niño me dedico a ser un don Será, 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 será que a mí me da lo mismo, me da igual Si tomas el café con azúcar de dieta Será que ya va a ti y si antes está a lo natural Si das un paso adelante y otro para atrás Si ahora con lo rico y te quieres revelar Será que aquí no cambiaría nada, no cambiará nada Será, 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 será Sé que a mí ya todo me da igual Será, 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 será que a mí me da lo mismo, me da igual Si hablo en inglés con acento ritual Será que no me importa, qué le importa Pueda vergonzar, si te pasa en la estatua de la libertad Si votas perfeo, votas popular Será que aquí no cambiaría nada, no cambiará nada Será, 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 será que a mí me da lo mismo, me da igual Si tomas el café con azúcar de dieta Será que ya va a ti y si antes está a lo natural Si das un paso adelante y otro para atrás Si ahora con lo rico y te quieres revelar Si ahora con lo rico y te quieres revelar Será que aquí no cambiaría nada, no cambiará nada Será, 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 será ¡Gracias!